¡Hola amigas! Vamos a comenzar con estas uñas. Vamos a utilizar diferentes colores de esmaltes. Vamos a tratar de que sean colores vivos, colores neón. Yo voy a utilizar todos estos que ves aquí. Ok, son diferentes colores muy vibrantes. Y pues bueno, vamos a comenzar en nuestras uñas. Vamos a poner líneas ya sea que sean inclinadas, verticales, horizontales, en líneas de colores. Ok, vamos a comenzar con este color rosa. Es un rosado. Y vamos a comenzar a colocar lo que son en este dedo. Los voy a hacer así como líneas inclinaditas. Por ejemplo, primero pongo en color rosa. Ahora voy a poner un poco de esmalte verde después de ese color rosado. Luego voy a poner un poco de este color naranja. Un color amarillo neón. Ok, bueno, ya tenemos la primer uña y así vamos a pintar las demás. Ya sea, puedes llegar todas así inclinadas, otras acostaditas o paraditas las líneas como tú te acomodes. Ok, vamos a pintar todas nuestras uñas así de muchos, muchos colores. Y para dar el paso siguiente. Bueno, amigas, pues ya pintamos lo que fueran nuestras uñas así como si fueran caramelitos. Ajá. Y ahora lo que vamos a ocupar es un esmalte de efecto craqueleado. Este es de color de Fuller. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en nuestras uñas para dar ese bonito efecto. Vamos a tomar nuestra uña y lo vamos a posar en toda nuestra uña. Vamos a soplarle para que se haga el efecto. Ok, esta sería la primer uña. Vamos a hacer lo mismo con las demás. Ok, ya lo hicimos en todas nuestras uñitas y ahora únicamente vamos a colocarle un poquito de brillo. Yo voy a utilizar este brillo de abón. Ajá, que además, bueno, es una base que te va a proteger, te fortalece tus uñas y te ayuda al secado rápido de ellas. Ok, y ya con un poquito de acetona vamos a limpiar las orillitas, ¿ok? Bueno, amigas, pues este sería el resultado de nuestras uñitas en efecto craqueleado. Con colores, digamos que son uñas arcoiris craqueleadas. Y pues espero que te haya gustado. Es algo muy sencillo de hacer, muy fácil, muy rápido. Y pues bueno, se ven increíbles, mucho más para esta época primaveral. Así que pues bueno, chicas, las dejo con el resultado. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerda que te dejo todas mis redes sociales en la cajita de información. Si te gustó, recuerda compartirlo, suscribirte, dar manita arriba. Eso para mí es de mucha, mucha ayuda. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias a Pepe Sabana por acompañarnos. Gracias a Pepe Sabana por acompañarnos.